Muchas gracias a todos los que siguen este canal Noticias Actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El ministro de Energía y Minas Antonio Almonte aseguró que el 45% del déficit que tienen las empresas distribuidoras de electricidad Edex se debe al desbalance que existe con relación al precio de compra y venta de la energía. Sostuvo que el 92% de la energía que las distribuidoras compran a los generadores es por contrato a casi 11 centavos de dólar por kilovatio y que estas tienen que venderse baratísima porque en el mercado spot el kilovato está a 7 centavos de dólar. El funcionario manifestó que las distribuidoras compran la energía carísima a los generadores y venden a un nivel de diferencia del precio de venta y de cobro son 2 centavos siendo insuficientes para que las Edex puedan cubrir sus gastos. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.